Niña A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, y espero día por día, no me buscas ni me llamas, niña, dime de amor lo que sientes, y si es verdad o que mientes, dime si sabes amar. Habla, que hablando el mundo se entiende, dime si tu alma pretende, seguirme haciendo pena, a veces dices que me amas, a veces te muestras fría, te espero día por día, no me buscas ni me llamas. Música A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, y espero día por día, no me buscas ni me llamas. Música Niña, dime de amor lo que sientes, y si es verdad o que mientes, dime si sabes amar. Habla, que hablando el mundo se entiende, dime si tu alma pretende, seguirme haciendo pena. Música 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 Una gran fiesta con mis amigos Vamos a dar en mi hogar Viva la gente, viva la gente Pero mi chica no está Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pasan las horas, sigue la fiesta y todos quieren ligar Yo solo quiero amor sincero, un solo amor de verdad Ya, ya vendrá, esperaré, porque yo sé que llegarán Ya, ya vendrá, esperaré, porque yo sé que llegarán Ya, ya vendrá, esperaré, porque yo sé que llegarán Ya, ya vendrá, esperaré, porque yo sé que llegarán